Hola amigos, bienvenido a mi canal y digo felicidades a todo el mundo a día de San Valentín Entonces amigos, hoy hacemos unboxing de mi regalo que da uno mi marido y otro mi madre Entonces vamos a ver que sorpresa hay Este es el regalo de mi San Valentín Vamos a ver que es, yo creo es perfume Eso, mira Es el bonse de la perfume de agua real Volvemos, abrimos Otro a real Este que tengo en mi otra mano, el móvil Para eso es un poquito complicado Para abrir No puedo Vamos, vamos, venga Vámonos, que hay otro Wow Que bien Mira Uno lleva el perfume Y otro eso es para una crema Una crema, una crema, leche corporal Y otro eso es crema de manos Crema de manos Crema de manos Muy bien Abrimos y vemos como huele Genial Esto huele súper bien Recomiendo Si quieres comprar, cómpralo Es un mejor regalo Un mejor regalo para San Valentín Que está buenísimo Buenísimo Tengo mi segundo regalo Que he comprado mi madre Para mí Para día de San Valentín Aquí Este huele súper bien Se llama Aire de Sevilla Ros Faja Rosa paella Mira, aquí lleva tres cosas Vamos sacando Vamos abrindo Este marca Son muy buenas Digo Mira Que lleva tres cosas Uno Este es Body Milk Perfume Eso es para cuerpo ¿Vale? Y Aquí Eso es un perfume Y aquí Llevamos Eso es crema Perfumada De baño Y ducha Eso es para duchas Eso es un regalo súper bien Mira los precios Si quieres ver los precios Ese de este Mira Eso vale 11 euros 49 céntimos Aquí Mírale El último El último mira Estuche Aire Sevilla Una cantidad 11 euros 49 céntimos Eso digo Un regalo Que es muy económico Muy bueno Para dárselo Para tu novia Si tiene novia No tiene tanto dinero Pero este Huele súper bien Súper bien Súper bien Digo A mi me gustaba mucho Y el otro regalo Lo que da mi marido También Eso está fenomenal Fenomenal Por fin No sabía ni mi madre Ni mi marido Que compraba Pero los dos compraba a mi Misma cosa Eso también lleva El Rose Y ese también Es de Rose Y a mi Yo soy gran fan De Rose Entonces amigos Espero que tú también Tienes mucho regalo De tu San Valentín Y un día Felicidad a todo el mundo Para el día de San Valentín Espero que todo el mundo disfrute Y tienes un buen día Amigos ya dicho El precio de este Que eso es muy barato Vale 11 euros 49 céntimos Pero eso está fenomenal Que huele súper bien Si quieres saber el precio de este Eso he comprado en el corte En el corte inglés Pero mira Eso es un regalo Para eso he quitado los precios Pero si vosotros Quieres saber el precio de este Me puede dejar un mensaje en comentarios Y yo voy a decir Cuánto vale este Pero eso Está diferente El olor de Rose Rosa Rose Pero los dos Está fenomenal Eso también está muy bueno Eso también está muy bueno Si quieres saber el precio No olvides Déjame comentario Exacto